¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lisbeth Me presento por si eres nueva por aquí en el canal El día de hoy voy a estar grabándoles un video de limpieza, organización y muchísima motivación Este video va a ser un video muy pero muy completo y muy motivador Ya que voy a estar haciendo de todo un poco, voy a estar cocinando la cena también El día de hoy quiero hacer picadillo con papas, un arrocito blanco No sé todavía muy bien exactamente cómo lo voy a hacer Pero les quiero grabar esa recetita chicas porque me han preguntado muchísimo Más bien me han dicho que les muestre pues recetas de cocina, recetas de las que yo hago O que les muestre más bien lo que yo cocino en mi casa Así que este video va a estar muy motivador y muy completo chicas Yo voy a empezar la limpieza aquí en la sala que como pueden ver si está patas para arriba Y quiero limpiarla, quiero organizarla antes de que mis hijas se despierten Ellas en este momento están tomando su siesta Así que voy a aprovechar para limpiar lo más que pueda antes de que ellas se despierten Y pues si chicas si están interesadas en un video de limpieza, motivación Pues yo las invito a que se queden a ver el resto del video Empecé por el área de la sala ya que sí estaba muy desorganizado Así que empecé a poner todas las cosas en su lugar en donde pertenecían Y también saqué los trastes sucios que estaban ahí Porque habían platitos de el desayuno de mis hijas ¡Suscríbete al canal! Ya después estuve aspirando la carpeta Que a plena vista no se alcanza a notar la basurita que hay en la carpeta Pero sí chicas, sí estaba sucia Así que la estuve aspirando muy bien ya para después limpiar la mesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta mesita se ensucia muy muy rápido Porque hay ocasiones en las que mis hijas desayunan aquí Aquí ponen su platito o su frutita Cualquier cosa que estén desayunando Y pues se ensucian muy muy rápido Es por eso que no he comprado una mesa nueva Porque yo sé que los muebles con niños pequeños no duran mucho Aunque uno esté detrás de ellos O aunque uno los eduque Por más que uno quiera Pues ellos son niños Y a veces tienden a tener accidentes A tirar cositas A tirar comidita Y pues eso está bien Es normal en los niños Es por eso que no he comprado una mesita nueva ¡Suscríbete al canal! Y también quería organizar los juguetes de mis niñas yo misma Porque cuando las pongo a ellas a que lo hagan Ellas no organizan nada Nada más ponen las cositas en las canastas Y pues todo está regado Todo está mezclado Así que en esta ocasión No las puse a que ellas lo hicieran Porque quería hacerlo yo personalmente Para poner las cosas en las canastas que pertenecían Y así organizar todos los juguetes Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to know I wouldn't know what to do Baby, without ¡Suscríbete! Ya después limpie el comedor que si estaba muy sucio chicas Este comedor se ensucia bastante Especialmente ahorita que mis hijas comen con nosotros en la mesa Y aún ellas tienen accidentes A veces no le atinan a la boquita y se les cae la comida todavía Así que pues si se ensucia bastante ¡Suscríbete! Y también estuve limpiando todas las sillas de mi comedor Lo que me gusta de estas sillas es que son de piel Y se limpian muy muy fácil Imagínense si hubieran sido de tela y ya estuvieran todas manchadas Todas feas, todas mugrosas Ya que mis hijas pues a veces las tocan con las manitas sucias de comida Y pues honestamente si se ensucian bastante Pero como yo las ando limpiando muy seguido pues no se nota mucho la mugre ¡Suscríbete! 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 Metidos en la dishwasher, así que nada más la llené por completo y después la puse a lavar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estuve limpiando todas las barditas de mi cocina y ustedes saben que a mí me gusta limpiar todas las cosas que estén ahí encima. La cafetera, la air fryer, la freidora de aire, mi licuadora. Simplemente muevo todo lo que está ahí y limpio bien por detrás, por debajo y también voy limpiando las cositas que están ahí encima. Música 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 Para limpiar la estufa, utilicen el agua. Utilicé este líquido de Easy Off, el de Spray. Este no es tan fuerte, tan potente. Bueno, la aroma no es tan fuerte como el de la botellita azul. Y yo lo dejé ahí remojando por un ratito y ya después tallé la estufa con el estropajo y así de fácil nada más la estuve limpiando con un trapo. Es por eso que me gusta esta estufa porque, oh Dios mío, yo antes odiaba lavar las parrillas, lavar todas las piezas de mi otra estufa. Pero ya con esta pues nada más le limpio con un trapito y ya está limpia. Eso sí, todavía no me acostumbro a que es eléctrica. La que yo tenía antes era de gas, pero esta como que todavía no me acostumbro al 100. Música 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 Y ya de una vez empecé a cocinar la cena, puse una cazuela a que se calentara con aceite de oliva. Y en esta ocasión voy a hacer unas quesadillas de picadillo con papas y puse a cocinar carne molida de res. Y yo estuve sazonando la carne con sal, pimienta y también un poco de sazonador de res en polvo. Y también le puse unas hojitas de laurel, eso le da muy buen sabor. Música Música Y gracias a Tik Tok me di cuenta de que esto servía para quitarle las cositas, para quitarle lo dañadito a la papa o para quitarle como esas cicatrices que tiene la papa. Yo no sabía de eso chicas, no sé si ustedes ya lo sabían. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, si se enteraron por este video, pues también déjenmelo saber ahí abajito en los comentarios. Pero sí chicas, apenas me di cuenta de eso y yo ni en cuenta de que para eso era esa cosita. Ni siquiera me había dado cuenta de que eso estaba ahí. Música 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 A mí me gusta despadazar la carne bien, que quede bien en trocitos así, bien bien Y bueno, ya después de que la carne estaba como a mí me gustaba, le puse las papas y tapé la cazuela para que las papas se cocinaran a vapor y no se quemaran mucho. Música 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 Ya después que terminé de limpiar la cocina y después de que termine de cocinar la cena fue que tuve tiempo de aspirar la carpeta del área del comedor. y pues bueno aquí la estoy aspirando honestamente chicas no me gusta mucho la carpeta aquí en el área del comedor porque creo que no, como que no va una carpeta en el área del comedor como que no sé, no siento que vaya, que se vea muy bien pero pues bueno es lo que hay pero a mis hijas les gusta muchísimo la carpeta porque ellas andan para allá y para acá, se acuestan y ya si se caen pues ya no les duele mucho como si se estuvieran cayendo en un suelo normal i think right now you are sick of talking and that the fire seemed to fade and i know we are hanging on to something that so easily could break don't you ever wanna run away don't you ever wanna walk away don't you ever wanna leave this place cause i need you when the day's gone and i would change, i would change for you i would break, i break these walls too and i would change, i would change just for you i can't get you out of my mind i can't get you out of my mind i can't get you out of my mind ya después me fui a limpiar mi cuarto porque si requería de una muy buena limpieza no necesitaba que le cambiara las sábanas porque de hecho las acababa de cambiar yo normalmente cambio mis sábanas dos veces a la semana déjenme saber aquí abajito en los comentarios cada y cuando ustedes cambian las sábanas de sus camas yo las cambio como les digo dos veces por semana ya sea los lunes y los viernes o los martes y los jueves todo depende chicas pero pues todo estaba limpio ahí en la cama así que nada más la atendí y ya después me puse a doblar todas estas canastas de ropa limpia que tenía por doblar y como pueden ver si es bastante ropa pero bueno me puse algo en el teléfono me motive y me puse a doblar todo eso ¡Gracias! 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 Los muebles ya estaban muy polvosos así que también los estuve limpiando. ¡Gracias! 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 Y ya por último para terminar con la limpieza de este cuarto me puse a aspirar la carpeta del cuarto, chicas. ¡Gracias! cama de nosotros como pueden ver ahí se alcanza a apreciar un poquito y no sé bien cómo quitarlos así que si ustedes tienen alguna recomendación si ustedes saben cómo quitar bien los stickers pues déjenme saber aquí abajito en los comentarios porque en esta ocasión necesito de su ayuda chicas y Y pues aquí les muestro nuestra cena Estuve haciendo unas quesadillas con maseca Quedaron muy riquísimas Y adentro les puse el picadillo que hice Con una salsita roja de chile guajillo Que estuve haciendo Me quedó muy rica por cierto Esa salsa ya la tenía de un día anterior Así que pues no les grabé la receta de esa salsa en esta ocasión Pero la cena quedó muy rica Y pues bueno chicas Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video Si te gustó el video no olvides de darle me gusta Y no olvides de suscribirte a mi canal Espero y que este video haya cumplido con su objetivo Que era motivarlas a limpiar Espero verlas en un próximo video chicas Las quiero muchísimo Bye bye Chau! 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 ¡Gracias!